EVOLUCIÓN EL FURO, D.J. YOSUA EN EL VÍCLE D.J. YOSUA EN EL VÍCLE Dile que esta noche robamos en mangadera Dile que esta noche esta pinta se quema Dile que esta noche yo la voy a azotar Y si ella se me pega Al mismo la mamacá Que yo quiero bailarte, yo quiero mamacita Este cuerpo rosaste, yo quiero agarrarte Y pégate la maquera y darte pin de bolsa Mami la noche entera Pégate mamita tu sabes de la maquera Que esta noche mami esta pinta se quema Pégate mamita tu sabes de la maquera Frijolito, D.J. YOSUA EN EL VÍCLE La conocí un corbador y nos fuimos derrumbados Locos fuimos a la cabañas y perdimos el control Le gritaba papa dijo que no se rompa el condón Porque yo le iba a dar duro pa' que se ponga mentol Bebe leche por su sec que yo te la voy a poner Pa' que la tipa me grite papi dame como es Papi dame como es, papi dame como es Papi dame como es, papi dame como es Papi dame como es, papi dame como es Y yo se me despegaba y cuando me soltaba Ella volví y me agarraba y me gritaba Y yo se me despegaba y cuando me soltaba Pégate mamita tu sabes de la manguera Que esta noche mami esta vida se quema Pégate mamita tu sabes de la manguera Frijolito, D.J. YOSUA EN EL VÍCLE Que quema Pégate mamita tu sabes de la manguera Y ella me dice tu estas flojo Cuando yo me le pego ella se pone bien nerviosa Decide una pantalla a mi que ella era rabiosa Mejor deje el paquete No me venga sueño que esa vaina que tu tienes Oye yo soy el dueño así que mami no le pare Y síguelo moviendo y mientras tu te meneas Eso sigue subiendo Yo sé que eres bacana porque tu le me chato La tipa baila bueno también se desacato La tipa no es cara y no se puede negar Y como no tengo dinero yo le voy a dar brugal Y yo te dije mami que soy un tiqueron No te voy a dar capela porque traje mis condones Pégate mamita tu sabes de la manguera Que esta noche mami esta vida se quema Pégate mamita tu sabes de la manguera Frijolito, D.J. YOSUA EN EL VÍCLE Que quema Pégate 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 Y a la MC, no hay más larga que decirte Frijolito, tú estás todo lo detergente conmigo Yeah, wake up to my house DJ Joshua, mega produciendo Gracias por ver el video